Comenzó Andycom, evento que atrae a muchas personas, no solo de Colombia, sino del mundo. Para empezar nos encontramos con un robot de HP, el cual nos regaló un momento muy ameno. Recuerden que en el stand de Julio Pancar podemos compartir nuevas tecnologías de cuarta de mes. Paso seguido, empezó la inauguración de Andycom 2019, en donde el presidente Duque afirmó el compromiso del gobierno nacional con la industria y anunció, entre otros temas, la creación de un ecosistema de emprendimiento liderado por Impulsa, para que las empresas y las startups se conecten y así hacer de Colombia la Silicon Valley de América Latina. Luego, al realizar nuestro primer recorrido, encontramos en el stand de High Vision un dispositivo interesante, el cual ayuda a detectar drones no permitidos en el espacio aéreo y, obviamente, generar su descenso. El individuador de drones funciona de dos maneras. Uno es aterrizar el drone de manera controlada o el otro es que lo saque del espectro aéreo. Tiene un alcance de un kilómetro y tiene una autonomía superior a una hora. Este año, el país invitado es China, y estuvimos recorriendo el espacio comercial, donde diferentes marcas muestran sus novedades. Allí estuvo Oppo, una marca de teléfonos móviles de origen chino, que está comenzando a mostrarse en el país, con el objetivo de entrar a plantear una oferta de productos al mercado local. Lorena, hablas un poco de la marca, de lo que es el celular, las ventajas y, obviamente, lo que está haciendo la marca para llegar al corazón de los usuarios en Colombia. Pues Oppo es una marca de celular china. Hubo su primer celular en 2008 y ahora está con una nueva, eso que se llama Rit. Y las tres ventajas del vino es tomarse la foto en vez de la persona, y tomarse la foto en la noche, y cargarse de la noche. Andycom sigue adelante, mostrando no solo novedades comerciales y marcas diferentes, sino también una agenda académica de gran nivel, la mejor de los últimos años. ¡Gracias!